Creemos perfectamente que pueden suscetir el turismo y el derecho de los ciudadanos. Y lo que tratamos también de evitar es que los futuros proyectos que se van a desarrollar se manejen de la manera en que se han manejado los 57 kilómetros de costa que tiene la parte este del país. Yo les reto a cualquiera que trate de entrar a una porción de playa en los 57 kilómetros de costa que tiene el este. Solo entrará si se hospeda en un hotel y paga 400, 500 dólares.